Tienes que cuidarte. Los pulmones de un caballo no son eternos. Solo me queda una ambición. Ver el molino bien adelantado antes de que llegue a la edad de retirarme. ¡Afrontémoslo! Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos. Nos suministran la comida necesaria para mantenernos y aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. Vosotras, vacas, que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. Y vosotras, gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. Y la guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que ha muerto. Yo no deseo quitar una vida. Eliminad al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerán. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato él y sus cuatro peones se hicieron presentes con lácteos, azotando a diestro y siniestro. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás habían visto a los animales portarse de esa manera. Aquella inopinada insurrección de bestias, a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo, los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco, abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los cinco corrían a toda velocidad por el sendero que conducía al camino principal con los animales persiguiéndoles triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolso y se escabulló de la granja por otro camino. Moses saltó de su percha y aleteó tras ella, graznando sonoramente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hacia la carretera y, apenas salieron, cerraron el portón tras ellos estrepitosamente. Y así, casi sin darse cuenta de lo ocurrido, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la granja Manor era de ellos. Bien, venid aquí. ¿No sabéis que todos los animales son ya camaradas? Vamos, cualquier gorrión puede posarse tranquilamente sobre mi garra, que no le haré nada. Camarados, imagino que no supondréis que nosotros, los cerdos, estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Han escuchado Rebelión en la Granja, de George Orwell.